Que buen chingazo me diste, aquel día que te fuiste Yo pensé aquí se acaba my life, pero apenas empezaba Decías que nadie me iba a amar, que por mamón y sabe que cosas más Yo pensé aquí se acaba my life, pero apenas empezaba Nena que crees tú, ni que tuvieras mi muñeco vudú Estar contigo fue una maldición, que me dejaras una bendición Yo ni sabía lo que me perdía, mi vida te daba, yo no disfrutaba Y ahora me la paso shot shot, con mis amigos mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, ahí estamos mija bye bye Y ahora me la paso shot shot, con mis amigos mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, ahí estamos mija bye bye Pensé si me terminabas, el mundo ahí se acababa, pero apenas empezaba A vivir como Dios manda y me vas a disculpar, pero bye 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 De ti no quiero nada, neta nada, me saliste desgraciada No creí fueras tan mala, no te voy a disculpar, entonces bye 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 De ti ya no quiero nada, ya no quiero nada Ahora me la paso shot shot, con mis amigos mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, ahí estamos mija bye bye Y ahora me la paso a shot shot, con mis amigos mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, ahí estamos mija bye bye Qué buen chingazo me diste, aquel día que te fuiste Yo pensé aquí se acaba my life, pero apenas empezaba Con mis compas mucho shot shot, pa' olvidarte mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, a la chingada bye bye Y ahora me la paso a shot shot, con mis amigos mucho shot shot Yo ya te dije bye bye, ahí estamos mija bye bye Me quedo Maestro de maestro El Arturo, el Arturo, así es El Arturo, vamos está compañero, allá te dan puñito Además, mía de cantar en tres idiomas al mismo tiempo No es fácil, español, inglés y alvaradeño Acá es el alvaradeño Es que en alvaradeño Hablamos con harta altisonancia por allá Compañero, qué chida onda De Meritito Durango, señora De Meritito Durango, pero qué chida onda Indie, urbana, qué onda, qué padre Qué padre, compañero, ¿cuándo se le ocurrió mezclarle así, pues, la forma en como habla, habla, vamos? Pues, yo escribía canciones, no sabía por qué Y dije, pues aquí lo que le queda es toda esa mezcla cultural que yo soy, pues Soy un pueblo y juntarse con la ciudad, dije, ah, pues a ver a qué suena ese rollo Pues mire lo que salió, mire lo que salió el Arturo Oye, y a ti sí te cambian los chilangos, igual que el Juan Cicerol nos odias Nos odias Porque más o menos por ahí el estilacho indie, urbano, este, de afuera, de adentro, de Durango, con inglés, etcétera Ah, pues son chidos Somos chidos Ya está Váyame guardando un chocho a mi compañero ¿Y en dónde te podemos seguir, el Arturo? Eh, en Instagram me pueden encontrar como guionbajoelarturo Y en todas las demás como elarturoapá Ya soy fan El Arturoapá Ya soy fan Oye, y cuáles son tus producciones, este, hay algo en Spotify o en alguna de estas Sí, en todas las plataformas, ¿no? Justo hace tres semanas salió mi primer mini EP En todas las plataformas, se llama Ike, y lo pueden ver ahí Oye, a mí me encantaría virotar Otra rolita Habrá tiempo, mi querida Hasta donde peguemos En producción, que nos digan Hasta donde topemos Va, va, va Ya Te avientas otra rola Y hasta donde topemos Hasta donde termine el programa No, la echamos, sí Órale ¿Con cuál vamos? Bueno, vas Bueno, ¿con cuál vas? Esta, esta se llama... La vida era más easy La vida era más easy Capital, por favor, nos vemos mañana en el Arturo Venga, tope la natura ¡Uh! ¿Qué fue lo que hice? Pensé que sin ti iba a estar mejor Te fuiste llorando Y ahora vivo solo en mi mansión Ya no me dejes volver Y lo digo por tu bien Ando bien, toxic mujer Y no te quiero joder La vida era más easy Cuando paseábamos en bici En el cuarto siempre pichi Riendo jajajiji Mi nena de piel canela Me hipnotizas, no más vieras Cuando te miro me crece El corazón pa' quererte La soledad, no me hace bien No me hace bien, más me hace mal A veces ya Quisiera no volverte a pensar Mi cuerpo está Cachondo desde que no estás Cachondote Cachondote, ma Cachondote Otra noche triste Matando otra botella Tu salud Mami, te me fuiste Mi vida no es igual Si no estás tú Ya no me dejes volver Y lo digo por tu bien Ando bien, toxic mujer Y no te quiero joder La vida era más easy Cuando paseábamos en bici En el cuarto siempre pichi Riendo jajajiji Mami, te me fuiste